Bueno, soy Ramiro Martínez, soy arquero, bueno, tengo 27 años y bueno, mi club procedente es Bobby Cruz. Y una expectativa muy grande, un club tan grande como es Almirante, la verdad que obviamente uno viene, viene a pelear, viene a dejar todo, así que queremos empezar de la mejor manera. Sí, obviamente todos queremos el ascenso y el objetivo personal es nada, brindarle todo a este club, a los compañeros y obviamente el objetivo personal es andar bien todos los partidos y nada, estar de la mejor manera. Que vamos a dejar todo desde el primer momento, así que nada, vamos a dar lo mejor por esta camiseta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!